Hola a todos y bienvenidos al análisis de los nuevos capítulos de la serie Not Your Normal Kid Show. Anteriormente en este canal, se llevó a cabo un vídeo analizando la gran mayoría de los episodios creados por la talentosa Viviki. En ese análisis, además de contar la historia, se teorizaron varios aspectos de lo acontecido. Con los nuevos capítulos, se presentan oportunidades para aclarar muchos más detalles, acercándonos a la verdad que ansiamos descubrir sobre los oscuros secretos que este programa oculta. Antes de comenzar, es importante aclarar que la teoría expuesta en el vídeo anterior, que sugiere que la chica secuestrada en el episodio 2 es la misma que hace de Mimo, podría no ser del todo precisa a pesar de algunas pruebas halladas. El nuevo episodio que analizaremos ahora podría demostrar lo contrario. El capítulo se inicia con la presentación del título, omitiendo las advertencias sobre su contenido. Pronto, la imagen cambia para revelar una puerta, aunque con ciertos fallos visuales acompañada de algunas palabras. Estas palabras cobrarán mayor claridad al observar el episodio completo. El programa comienza con Doddy saludando a todos de manera habitual. Sin embargo, antes de revelar el tema del día, es interrumpida por la súbita aparición del hombre alto a sus espaldas. Este le entrega una carta y anuncia a la audiencia que debe atender una tarea pendiente. A pesar de ello, promete mantenerlos entretenidos, ya que cuenta con una invitada especial cuyo nombre, hasta el momento, permanece desconocido. Doddy advierte que no se sientan demasiado cómodos y les insta a recordar quién es su favorita. Antes de retirarse, tira de una pequeña cuerda y activa a la nueva invitada. Aquí hay que hacer una breve pausa para enfocarnos en la música recién escuchada. Esta pieza musical ya ha sido presentada en un episodio anterior, siendo la misma que se reprodujo en el capítulo 2, aunque con una velocidad reducida. Y esta es la prueba. A partir de esto, podemos concluir que la nueva invitada es, en realidad, la joven que fue secuestrada en el episodio 2, lo que pone de manifiesto que no existe una relación entre ella y la Mimo. Esta deducción parece lógica si consideramos que la chica pausa la serie mientras la Mimo aún está presente en el programa. Es evidente que una misma persona no puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo. En su momento, se especuló que la chica podría ser la Mimo debido a un vídeo que muestra una transición en la que se transforma en el personaje. Sin embargo, al parecer, esto pertenecía a uno de los numerosos vídeos independientes que Viviki comparte en su canal, tratándose simplemente de un vídeo musical. Por lo menos, esa es la teoría que podemos plantear hasta el momento. Posteriormente, la animación continúa con la chica mencionando algunas palabras. Dot interrumpe y sigue con el programa, compartiendo con su audiencia que su pasatiempo favorito es la creación de objetos con arcilla, demostrando que ha recreado a su madre una vez más. Se plantea el deseo de consultar a la madre sobre su opinión acerca de su creación. Sin embargo, se aclara que su reciente actitud ingrata ha resultado en su ausencia frente a la pantalla. Posteriormente, se despide de la audiencia de manera habitual, pero se experimenta un nuevo fallo en la pantalla hacia el final. Surgió la confusión en esta etapa debido a la incertidumbre sobre quién transmite este mensaje. Podría ser la joven previamente secuestrada comunicándose con su audiencia para aclarar que no es la antagonista. Sin embargo, según leí en un comentario, también está abierta la posibilidad de que sea el hombre alto, ya que ha sido el único que ha tenido contacto cercano con la puerta. Aunque sea un tanto confuso, dado que Doty mencionaba que el hombre alto traía nuevos amigos al programa, sugiriendo una posible referencia a las víctimas secuestradas. Por ahora, optaremos por escoger qué son las palabras mencionadas por la chica, aunque en el siguiente episodio podríamos tener una conclusión diferente. Por último, la declaración de la joven secuestrada es de suma importancia al combinarla con la información antes vista. Previamente, se esclareció que la mimo utilizaba restos humanos para plantar, lo que se interpreta como un proceso de renacimiento, donde las víctimas aparentemente adquieren una apariencia completamente diferente a la original. El resultado final de la joven es conocido, donde, tal y como lo mencionó antes, estaría atrapada en un laberinto interminable de muerte y sufrimiento. Con interminable podemos concluir que, como ya sabemos que utilizan carne humana como fuente de alimento, lo que resta de la comida vuelve a ser plantada para luego volver a renacer y repetirse el ciclo una y otra vez, causando el interminable dolor y muerte que la chica mencionaba. Todo esto forma parte de una teoría que, con el tiempo, se irá desvelando para determinar si efectivamente es así o se ocultan secretos más sorprendentes. En el próximo episodio, surgirán más conjeturas sobre este tema, tomando como base algunas referencias presentes aquí. Pero antes de iniciar, es crucial destacar que este nuevo capítulo será el más confuso de todos, debido a la presencia inesperada de un nuevo personaje nunca antes visto. ¡Oh, hola! Estoy muy feliz de verte de nuevo. ¿Eh? ¿Quién estaba conmigo? ¡Ni nadie, tío! Estaba esperando por ti. ¿Por qué no comenzamos el programa? Surge entonces la interrogante acerca de quién es la entidad que se encontraba frente a Doty al inicio del episodio. Es de relevancia subrayar que se trata de una mujer y ambas estaban posicionadas exactamente de la misma manera, presentando una reacción y movimiento idénticos. Esto podría evidenciar que se trata de un reflejo, lo que sugiere la posibilidad de que Doty se está observando a sí misma en su forma humana previa al renacimiento en esta dimensión. Esta teoría implica que alguien más podría haber estado ejerciendo los secuestros antes que Doty, posiblemente la madre, o de manera más evidente, el hombre alto. La segunda teoría plantea que podría estar contemplando su yo interno, revelando la auténtica figura tras el maquillaje que la cubre, el cual sirve como una máscara para ocultar su aterradora verdadera forma. En esta ocasión, se adoptará la primera teoría para complementar el presente capítulo. El especial de Halloween comienza con Doty mostrando su entusiasmo por la festividad, presentando su característico maquillaje festivo. Sin embargo, la celebración se ve interrumpida abruptamente por un inesperado visitante que llama a la puerta. Tal y como lo sugirió en el primer capítulo, jamás se debe abrir la puerta a extraños, evitando abrir la puerta a toda costa, cuyo significado todavía no está del todo claro. Una teoría plausible es que esta puerta guarda relación con la conexión entre la dimensión del programa y el mundo real, donde antes vimos en un episodio como al abrir la puerta una víctima nueva llegó. Aunque claro, podría también guardar otros secretos. Doty prosigue compartiendo su afición por las películas de terror durante Halloween, pero al encender la televisión, se encuentra con fallas en la pantalla y en ocasiones la imagen de una mujer aparece, la misma que estará detrás de Doty en un intento por alcanzarla, hasta que Doty apaga la televisión. Siendo esta la primera vez que se presenta en el programa, la información sobre el propósito de la manifestación es limitada, lo que nos lleva a teorizar. Se presenta en este episodio en más de una ocasión, posiblemente con el objetivo de detener a Doty para evitar que continúe reclutando nuevas víctimas. Si esto fuera cierto, entonces la entidad que hablaba en reverso en el capítulo anterior podría ser la forma humana atrapada de Doty, intentando advertirnos que ella no representa una amenaza para nosotros. Después, Doty sugiere jugar al Bloody Mary, donde se menciona la frase en el espejo tres veces para supuestamente presenciar una manifestación inquietante. Con un sencillo shasquido, Doty materializa un espejo y una vela para llevar a cabo el ritual, mencionando la frase tres veces. Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Oh, deberíamos cubrirlo. Finalmente, el programa concluye con Doty preguntando a su público sobre sus disfraces para Halloween y sugiriendo que algunos podrían optar por disfrazarse de ella. En definitiva, este episodio ha resultado ser el más enigmático hasta la fecha, principalmente debido a la aparición de la nueva entidad en el programa. Si de hecho se trata de la proyección de Doty en su forma humana anterior al renacimiento, el espejo podría revelar aspectos relacionados con su pasado, cuyos llantos podrían simbolizar experiencias dolorosas, o incluso representar el dolor que persiste en el presente. Aunque la inesperada presencia de esta entidad haya generado confusión, es evidente que en futuros episodios podremos encontrar un significado más claro y revelador de su participación en la trama. Resumiendo lo observado hasta el momento, queda claro que la chica secuestrada no guarda relación con Doty, como se había inicialmente especulado al analizar el vídeo de la transición, que ni siquiera está categorizado como un episodio de la serie. En lugar de eso, la chica fue víctima de un secuestro y posteriormente transportada a la dimensión de Doty, donde está destinada a sufrir las consecuencias de esta aterradora situación. Hasta la fecha, tenemos conocimiento de al menos una mujer y un hombre que han sido objetos de secuestro. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que haya más víctimas, especialmente si consideramos las cortadas que Doty presentó al ausentarse del programa, lo que insinúa su participación en la llegada de nuevas víctimas, los cuales al parecer se siguen la creencia de que el hombre alto es quien también los trae. Es imperativo recordar que la mayor parte de lo expuesto aquí son teorías y especulaciones, donde en los episodios futuros se espera una mayor claridad en torno a estos conceptos. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo, si tienes alguna teoría no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine. ¡Gracias!